Sombrero mugroso, camisa de juera, calzón chamagoso, es Pancho Rivera, guarachis de llanta, de cuatro correas, borracho hasta espanta, mejor ni lo veas. Todos en el pueblo le sacan la vuelta, es muy peligroso por su lengua suelta, ajos y cebollas avienta a lo loco, hasta los chamacos le dicen el coco. Si hay alguna boda, él es el primero, dentro de la iglesia con todo y sombrero, y aunque no lo inviten, se cuela al banquete, a tomar tequila y mezcal con piquete, sombrero mugroso, camisa de juera, calzón chamagoso, es Pancho Rivera, guarachis de llanta, de cuatro correas, borracho hasta espanta, mejor ni lo veas. Arriba Choice, pueblo chiquito, pero que tiene lo suyo y lo mío. Nunca fue casado, ni novia ha tenido, dicen las mujeres que es un mantenido, y que no le gusta el trabajo pesado, es especialista en estar acostado. Dice que es amigo de gente importante, desde Cruz Lizárraga y de ahí pa' delante, pero nunca dice por él lo que siente, porque si lo dice le tumba los dientes. Vive de milagro comiendo lo que haya, cachos de sandía, melón y papaya, dicen que Don Pancho es feliz a su modo, mientras tenga forma de empinar el codo. ¡Gracias!